Sin dudas, el deporte es parte importante del desarrollo, pero el estudio es fundamental para crear un proyecto de vida, como el de Taliana Hernández, estrella del patinaje con la selección del Inder Medellín en este festival. Yo iba muy mal en el colegio, entonces mi papá me dijo, yo le pedí unos patines a mi papá, y él me dijo, si usted mejora en el colegio, yo le compro los patines. Y así fue, yo quedé en segundo lugar en el colegio, me compraron los patines. Se especializa en fondo y lleva dos años y medio patinando, al punto que los conocedores del tema ya hablan de ella como una nueva figura de este deporte. Yo amo mucho este deporte, y yo en poco tiempo que llevo, porque hay gente que lleva muchos años, poco tiempo que llevo, me esfuerzo mucho, nunca falto, llevo dos años sin vacaciones, entrenando seguido, y no me preocupa la verdad, o sea, yo estoy, yo estoy enfocada y quiero salir adelante en esto. Taliana nació en Caucasia, pero se trasladó con su familia a Medellín, y desde entonces hace parte del Inder, y dice que por nada dejará de rodar en el velodromo Guillermo León Botero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!